Traicionaste la confianza que te di Ojalá que lo que estés buscando Valga más de lo que estás perdiendo Ay amor Y para Chola Producciones Siempre adelante Tu grupo Estrella y la bella luz Y donde está el grito de todas las chicas Así Que bailar y gozar Con el estilo original Para que sufras Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo podré olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo podré olvidarte Sabes que Nunca me fallaste Solo Solo me confirmaste Que no valías la pena Para ti Corazón Gózalo Y como bailan las chicas De la bella luz Rubín Dulce, morena y celeste Y donde está lunita Así Hoy Ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Ya Lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo podré olvidarte Lloraré Por ti Sufriré Por ti Pero voy a olvidarte Yo podré olvidarte Y algún día te darás cuenta Que me perdiste Que me perdiste Por nada Y por nada Lo perdiste Lo perdiste De olvidarte Y aquí no pasó nada Y aquí no pasó nada Confía en ti Te lo digo yo Estrella Y a bailar Y a bailar Y a bailar y gozar Con más fuerza que nunca Siempre adelante La bella luz Báilalo 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 Así Y a bailar Y a bailar Y a bailar Y a bailar Gracias.